Ahora sí, para que no les pase ningún virus, nada que ver, ¿cómo se encuentran ustedes la tarde del día de hoy? Yo me encuentro en la Ciudad de México y me da mucho gusto que me den la oportunidad de escucharme, ahorita estoy viendo aquí, tenemos a varios amigos, un saludo a José, José Pareja, Argenis Ramírez, un saludo, desde la Ciudad de México, desde la Ciudad del Smog, los tacos a 5 pesos y las hamburguesas a 10 pesos, creo, pero bueno, ¿qué tal? Se está yendo la contingencia, la contingencia obligada que tenemos, tenemos nosotros la obligación de simplemente llevar a cabo lo que nos está mencionando, sea verdad o sea mentira, es algo que simplemente todos tenemos que hacer. Hemos estado platicando en las últimas semanas acerca de lo que realmente está sucediendo, si es verdad o es mentira, pero aquí lo importante no es tanto el hecho de si es verdad o es mentira, aquí lo importante es de que como es algo inevitable, ya lo estamos viviendo, lo único que nos queda es simplemente saber cuál es la manera más efectiva, más divertida o más eficaz de hacer que ya estamos viviendo lo que estamos viviendo. Estamos en cuarentena, estamos en un espacio libre de todo, nos encontramos en nuestra propia propiedad, en nuestra casa, en donde podemos nosotros hacer exactamente todo lo que no habíamos hecho cuando no teníamos tiempo. Hoy, por ejemplo, he tenido la oportunidad de poder hacer algunas mejoras en donde me encuentro. He tenido la oportunidad también de hacer un poco de ejercicio, más de lo que antes hacía, aprender a tratar de obtener la mayor cantidad de audiolibros que me puedo meter en la cabeza. Estamos hablando que antes yo tenía un promedio de 4 o 5 audiolibros en una semana. Hoy por hoy me he puesto el gol de meterme de 3 a 4 audiolibros al día. Entonces, ahí la llevo, ahí la llevo. Los audiolibros son un medio muy eficaz para que puedas tú resumir libros. Si no tienes el hábito de la lectura, si te da flojera, si sientes tú que ya no ves bastante bien, como yo, me pasa que no puedo ver yo de cerca, veo de lejos pero ya no puedo yo leer de cerca. Entonces, ¿qué es lo que hago? Acudo mucho a los audiolibros. Los audiolibros me dan la oportunidad a mí de poder meterme de 4, 5 a 6, 7 audiolibros a la semana. Y esa información que nos brinda a nosotros la oportunidad de tener un enfoque diferente a lo que sea que estemos viviendo. Eso dándole un poquito de tiempo a mi invitada sorpresa. Es una persona que no quería participar conmigo en los videos porque decía que le da pena, que no sabía qué iba a decir. Lo único que tú tienes que hacer es acompañarme para que seas parte de mi trabajo, seas parte de la comunidad que me sigue, la gente que cree en mí. Y parece que ya llegó. Saludos, ya llegó. ¿Por acá? Pásale por acá, por acá, por acá. ¿Dónde quieres sentar? ¿Aquí o allá? Básilete acá. Pásale. A ver. Cuidado con eso. Les pongo así, les tapo. Perfecto. Salimos o no salimos de por acá. Pues bien. Nuevamente comenzamos el saludo desde la Ciudad de México. Como ustedes saben, mi nombre es Apolo Flores. Mi nombre es Saray. Bueno, Rosa Saray. Saray Contreras. Saray me pueden decir. Este, o le pueden decir la compañera de cómplice de vida de Apolo. Y hoy nos quisimos acercar a ustedes simplemente para poder tener la, la, este, podríamos decir, el gusto y el placer de poderles compartir a ustedes algunas de las cosas que nosotros estamos haciendo en esta famosísima cuarentena, en esta famosísima encierro obligatorio que nos han hecho las autoridades, sea verdad o sea mentira, como se los dije, es algo que tenemos que hacer o que teníamos que hacer. Entonces, este, estoy viendo aquí, está... Más gorditos nos están mencionando. Pero bueno, amigos, en el post que les puse a ustedes, les comenté, que íbamos a estar hablando acerca de lo que es la depresión, lo que es el, el, este, la ansiedad. Hace algunos días, un amigo, un amigo mío me comentó, me llamó por teléfono, incluso me dijo que estaba teniendo ataques de ansiedad y me preguntó que si no me preocupaba yo acerca del futuro, que si no estaba yo con esa preocupación acerca de lo que me iba a pasar a mí en mi vida en un futuro. Y le dije, bueno, yo creo que es algo que, es algo personal, pero yo siento que debido a lo que estamos viviendo en esta famosa contingencia, a muchísima gente le está pasando que hay, este, pues estos episodios de ansiedad. No sé si te ha pasado a ti. Sí, demasiado. Aquí se está viendo demasiado que la gente se encierra, se deprime por todo lo que está pasando y más porque se la pasan viendo las noticias. Bueno, yo, yo siento que eso influye en varios factores. No sé de tú qué puedas opinar sobre lo que está pasando, sobre lo que estamos viviendo. Aquí yo creo que lo más importante que deben de tener ustedes en su mente es que todos los seres humanos somos el resultado de la información que le metes a tu cerebro, la información que se queda en tu cerebro y la información que te hace actuar. Es decir, que si las personas que en este instante tienen episodios de ansiedad, recordemos que la ansiedad no es más que simplemente el estarte preocupando por algo que no ha sucedido. La ansiedad es el sentimiento que te hace a ti enfocarte mucho en lo futuro y tienes ese miedo de la falta de certeza de que no sabes qué es lo que va a suceder. Y esos ataques de ansiedad están sucediendo muchísimo debido a lo que estamos viviendo porque a lo mejor te vas a quedar sin trabajo, no sabes si tu empresa te va a volver a contratar, no sabes si el dinero que tienes ahorita todavía te va a alcanzar para el tiempo en el que las autoridades digan que ya todos podemos salir. A muchos les ha pasado que hoy por hoy ya hacen conciencia ahora sí de la edad que tienen, del dinero que han gastado, lo que han ganado y cuánto han despilfarrado y lo que ahorita no lo tienen, que es cuando más lo podrían utilizar. Son los momentos de ansiedad los que te hacen a ti estarte preocupando por situaciones que ni siquiera sabes qué es lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer ante esos episodios de ansiedad? ¿Qué es lo que tienes o deberías tú de pensar acerca de cómo podremos evitar la ansiedad en los momentos en los que estás encerrado y que no tienes absolutamente nada que hacer? ¿Tú qué es, por ejemplo, lo que estás haciendo para evitar los problemas de ansiedad? Bueno, pues para aplicar el tiempo y tener algo de provecho para quitar todo eso de la mente que nos llena de ansiedad, como dice Apolo, para empezar es fortalecer el cuerpo, tener que hacer actividades en el día, ya sea hacer ejercicio, leer un libro o meterse información positiva en la mente, ya sea ver videos que a ti te sirvan de superación personal, dejar a un lado las noticias malas que te dicen, llenarte la cabeza de cosas que no te van a funcionar en nada, como por ejemplo diciéndote que la enfermedad no tiene cura, el virus que está pasando es mortal, todo eso, o sea, eso te está afectando demasiado en la mente. Haz todo lo contrario a lo que estás haciendo ahorita. ¡Súbanse a poner videos en TikTok! Mi mujer se ha hecho una tiktokera. puras babosadas en esta red social, pero bueno, la entretienen bastante. En principio yo empecé a subir dos, tres videos de TikTok, pero realmente no es algo que a mí me agrade, no es algo que a mí me llene. Es una robadera de tiempo porque te la pasas viendo puros videos tontos, ridículos, y para eso es esa red, para subir videos tontos y ridículos. No es algo que yo estaría haciendo, sin embargo, si quieres pasar el tiempo, matar el tiempo, en algo que se te vaya el tiempo así de volada, ponte a hacer videos en TikTok, o por lo menos baja la aplicación y ve la cantidad de tonterías que la gente hace estando en cuarentena. Y si no te gusta aplicar las tonterías, puedes hacerlo de diferente manera. O sea, tú sí puedes aportar algo a la gente, está excelente. Por ejemplo, recetas de cocina, alguna información que a la gente se le haga interesante, por ejemplo, rutinas de ejercicio para mejorar. Yo, yo estaba viendo que demasiada gente estaba publicando. Por ejemplo, ¿por qué en estos tiempos yo estoy subiendo mucho de peso? Alguien me diga algo para dejar de subir de peso. O sea, pues si te la pasas acostado en tu cama y no haces ninguna actividad, es lo que va a suceder. Es que la gente dice, es que la cuarentena me va a hacer subir de peso. No es cierto, no es la cuarentena. Es todo lo que te tragas, eso es lo que te va a hacer a ti entonces subir de peso. Porque con cuarentena o sin cuarentena, cuando tú tienes el hábito de alimentarte bien, no necesariamente la cuarentena es para que tú subas de peso. Anda corriendo un video ahí por TikTok, ya me lo mandaron por WhatsApp, en donde dicen, se ve que hay un cerdo, un marrano que cayó en una zanja y están sacando al marrano de una zanja y dicen, aquí estoy yo terminando la cuarentena. Entonces les menciono, lo que tú realmente eres, fíjense, fíjense lo que les voy a mencionar. Lo que tú realmente eres como persona, como ser humano, se refleja, sale en momentos de crisis, en momentos de contingencia, en momentos de peligro. Es cuando realmente sale tu verdadera esencia, tu verdadero yo. Hoy por hoy hemos visto en esta contingencia, en esta cuarentena, el real yo de muchísimas personas. Hemos visto gente que ha hecho a salir a los supermercados, a vaciar los estantes, a llenar su despensa, dejar sin comer a otras personas. Ha habido gente que realmente sale con muchísimo pánico pensando de que si pone un pie en la calle va a llegar un virus y la va a destrozar y va a caer muerta, como en las películas de Walking Dead. Hay personas que andan en la calle como si nada, como si no estuviera pasando nada. Hay quienes te invitan a comer todavía por si no tienes despensa, por si no tienes quien te acompañe, te invitan y ellos no tienen absolutamente nada de miedo. Hay quienes no te abren la puerta para nada. Entonces, todo eso no es más que simplemente el resultado de lo que tú eres. Y tú eres simplemente la programación que has decidido meterle a tu cabecita. Entonces, así sí, como en muchas ocasiones quienes me han dado la oportunidad de participar conmigo en algunos entrenamientos, yo les he preguntado a ustedes ¿Quién eres? Y muchos me responden cuando te pregunto ¿Quién eres? Por ejemplo, te pregunto a ti, que ya has estado ahí, te pregunto ¿Quién eres? ¿Qué me respondes tú? Soy lo que pienso. Soy lo que pienso, dice ella aquí. Déjeme poner una pequeña pausa para saludar. A ver, aquí estamos hablando a la Ley Vasco. Ley Vasco, un saludo. También un saludo para José Alberto Ruiz Rodrigo. También le mandamos un saludo a José Pareja. A Argenis. Argenis, yo veo que tú has compartido varias de mis publicaciones, te lo agradezco. Seguramente te han crucificado por las cosas que andas publicando. No lo sé, pero bueno. Entonces, hay un amigo que me pidió, me comentó que según él se iba a conectar, que no lo había conectado todavía. Este, es este Clifford, Clifford Bilbar, es un amigo que está en República Dominicana, es un haitiano quien tiene una página, acaba de abrir una página, una página de de talentos, creo que se llama, algo así, es más o menos a lo que le entendí, en donde tú puedes subir tu talento, es decir, si tienes tú un talento como cantar, escribir, tocar la guitarra, algún instrumento, dibujar, algún talento que tú quieras hacer público, algún talento que quieras tú compartir con la gente, si se conecta, mi amigo, le voy a comentar, le voy a pedir que nos comparta su link para que puedas tú acceder a esa página y puedas tú subir un video o simplemente compartir lo que tú sabes hacer. Y hablando de compartir, quiero que tú, en este instante, nos compartas alguna sugerencia, algún consejo a las mujeres que nos están viendo que en algún instante han caído en depresión. Bueno, lo que yo puedo aportar, por ejemplo, para tener depresión yo siento que primero tienes que inicias como una ansiedad, es como una ansiedad que te sucede y eso se lo aplico yo a mi familia, a mi familia cercana se lo digo mucho porque a mi mamá le pasaba muy seguido de que ella tiene la ansiedad, o sea, le diagnosticaron ser ansiosa, entonces le sirvió mucho y de hecho se le quitó de que yo le dije, ella por las noches no podía dormir y se ponía en la cama muy ansiosa y agitada en el corazón y esto va para todos ustedes que de la ansiedad pasan a la depresión porque es una decisión todo esto que ustedes están pasando. Yo le digo, a ver, el ritmo cardíaco que tú sientes cuando tienes ansiedad es fuerte, pero es mucho más fuerte cuando tú te pones a hacer ejercicio y todo ese ritmo cardíaco acelerado funciona para que tú puedas mandar más oxígeno al cuerpo y eso es benéfico, entonces si lo vas a ver de esa manera no te agites, no te asustes, no es nada porque tú sientas esa sensación, es algo normal y es algo benéfico para tu cuerpo si así lo ves, o sea, ve el lado positivo de lo que tú estás pasando, de lo que a ti te está sucediendo y entonces ahí te vas a dar cuenta que todo tiene salida. Ahora mi mamá también igual se ponía a hacerse unas ideas que hasta ya pensaba que iba a morir, o sea, era algo, eso yo, mi mamá decía, tengo miedo a quedarme muerta a quedarme muerta a la noche y le digo, no, es que no sé, si tú vas a hacer que las cosas sucedan como tú las piensas, o sea, si tú te pones a pensar eso te vas a hundir ahí, no vas a salir de eso, tú ponte a ver de que eso tiene salida y así es como, como todo lo que yo les digo, es una decisión y para eso, aquí tienen al profesional que les puede aportar un poco más allá de lo que es la depresión y cómo poder salir de ello. Ben, ella acaba de mencionar algo bien importante acerca de lo que es el poder de su gestión. Yo les comento algo que este, que, y se lo voy a comentar a pesar de que ella esté aquí y sé que se va a enojar porque yo sé que ya lo vi en ella, hace unos cuantos días ella empezó a estar, este, informándose bastante acerca de lo que es esta pandemia, lo que es el coronavirus, los síntomas, exactamente lo que te va a pasar de la A a la Z y tanto empezó a meterse esa información que yo les aseguro que poco a poco comencé a ver los síntomas en ella, no tanto porque los tuviera, sino porque estaba comenzando a creerlos a medida de que este, de que ya empezaba ella con su tos, con su fluido en la nariz, fluido nasal, dolor de cabeza, articulaciones, estaba estornudando y decía, ya ves, por tu culpa por no andar con tapabocas, tú que siempre andas diciendo que no sé qué, que mira, que ya me enfermaste, que bla, bla. Yo creo que prácticamente lo que tú estás teniendo simplemente es una manifestación de lo que es la sugestión, el poder de sugestión, lo que es tu mente. Deben de entender algo, la mente es tan poderosa que puede a ti crearte estados emocionales o estados físicos en los cuales para tu cuerpo sean una realidad. Ustedes han escuchado en algún momento cuando una persona dice que tiene un embarazo psicológico, si saben qué es eso, es una persona que incluso empieza, le empieza a crecer el vientre, empieza a tener los síntomas realmente de un embarazo, no sé si has escuchado eso, son los síntomas de una persona que tiene realmente todo lo que manifiesta una persona que está embarazada y cuando le hacen el ultrasonido se dan cuenta que no tiene absolutamente ningún embarazo, o sea, lo que tiene simplemente es puro líquido, pero realmente no está embarazada, es cuando una persona realmente se ha convencido de lo que es el embarazo. Es sabido también de situaciones cuando las personas tienen como una enfermedad mortal, tienen una enfermedad mortal como lo que es el SIDA, el VIH, pueden haber estado viviendo con el SIDA por años, 5, 6, 7 años y nunca tuvieron ningún síntoma. En cuanto fueron al doctor, les hicieron un análisis de sangre y les comentaron, les informaron que tenían SIDA, ¿qué creen que fue lo que pasó? Esas personas comenzaron a tener la manifestación real de lo que era la enfermedad del SIDA, comenzaron a tener una baja del sistema inmunológico y murieron en menos de 6 meses. Yo supe de un caso aquí en la Ciudad de México de una persona que yo conocí hace unos 8 años aproximadamente, fue exactamente lo que le pasó. Vivió con el VIH por muchos años, en cuanto se lo diagnosticaron, a los 3 meses falleció. Una tía muy querida, conocida como la tía Coco, la tía Socorro, ella tenía una enfermedad también mortal, ella tenía cáncer, pero ella nunca lo creyó, nunca lo dio por hecho y siempre vivió su vida normal. En cuanto cayó al hospital por unos análisis que le tenían que hacer y le dijeron ¿sabes qué? Usted tiene cáncer. Es más, no entendemos ni cómo es que sigue viva, usted está invadida de cáncer y los síntomas son esto y esto y esto y esto fueron exactamente los síntomas que comenzó a tener en un periodo no mayor de 10 días y a los 15 días mi tía Coco falleció. ¿Por qué? Porque yo creo que el poder de su gestión, lo que es el poder de la mente realmente no es tanto el hecho que la enfermedad es la que te va a matar. Lo que te va a matar en sí es el poder que tiene tu mente de creer lo que está pasando o no está pasando en tu organismo. ¿Me explico? Ustedes saben que nuestro organismo tiene sistemas, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema óseo y la cantidad de sistemas que tenemos que son 7, investiganos, cuando tu subconsciente se convence de algo le manda el mensaje a tus 7 sistemas para que entonces lo dé por hecho. Pero recuerden que la mente no sabe lo que es la realidad y lo que es la fantasía. En muchas ocasiones ha pasado que has tenido un sueño, un sueño en tu mente real. Algunos de ustedes a ver, levante la mano, los que han soñado que han volado, tú has soñado que han volado, levanta la mano. ¿Qué se siente cuando te caes en un edificio? Lo sientes en la barriga. ¿Qué se siente cuando la persona que tú amas te da un beso? En el sueño. Te levantas acá bien pispireto y sientes que realmente estuviste con esa persona porque tu mente no sabe lo que es la realidad y no sabe lo que es la fantasía. Así de poderosa es la mente. ¿No lo crees? Sí. Yo he soñado de que, por ejemplo, tu pareja tú es infiel y no tienes la sensación de los ganos de color de los pelos y todo eso. Me ha agarrado almohadazos en la madrugada. Se siente un coraje horrible porque eso tú lo creas. O sea, es una... tú lo creas como real todo lo que traes acá. Y de hecho, sí es cierto lo que dice. Apenas fue ayer que yo ya empezaba a sentir como si fuera... como si me estuviera enfermando. De verdad, estabas tornudando y ese tipo de cosas. Pero me dijo, o sea, te estás sugestionando. Y la verdad, sí. Sí, sí, sí. porque ya lo empecé a meter en la cabeza y todo eso se fue yendo, se fue yendo. Un saludo a mi amigo... Un saludo a mi amigo Jorge Ramírez. Dice, Sarai, tú ya traes tablas. Estamos hablando de lo que es la depresión, ¿verdad? Ya trae tal las poder conferencias de cómo deprimirte. Un saludo a mi amiga Elena E. Me imagino que estás en Mérida también. Ahí está Elena. Saludos a Elena. Saludos, saludos. Saludos a los que nos están observando. Ahora, ustedes que nos están observando, les voy a hacer una pregunta. A ver qué dice aquí. Dice, somos lo que pensamos efectivamente porque somos creadores. Exactamente. Ustedes sabrán, esto lo escuché hace algunos años de un conferencista motivacional. No voy a decir quién, porque si no, luego se va a creer mucho el señor Alex Day. Luego les diré quién es. Pero recuerdo que en una ocasión él decía que los seres humanos somos prácticamente como Dios. Y yo le digo, a ver, permíteme, permíteme tantito. ¿Cómo está eso de que somos como Dios? No te vayas a ir por el lado de que ya no creo en Dios porque yo soy mi propio Dios, como muchas de ustedes lo creen. Aquí se respeta, pero yo quería entender que era lo que él me estaba diciendo. Él comentó que así como Dios creó al mundo y separó la luz de la oscuridad de la tierra a la tierra del agua y así fue haciendo lo que conocemos hoy como nuestro mundo. Lo hizo a través de declaraciones. Entonces, así exactamente es lo que nosotros hemos hecho esa imagen y semejanza del Creador Universal. podemos crear nuestro propio mundo a través de las declaraciones. Lo que tú declares en tu vida es una realidad que está muy pronta a suceder por medio del poder de la palabra, por medio de la energía hablada que haces que atraigas a tu vida una energía de la misma índole a través del poder de la oración, el poder de las declaraciones y el poder de la fe. Es lo que hace que ustedes tengan una realidad que realmente se pueda manifestar dentro de muy poco tiempo. No sé si les ha pasado a ustedes que en algún momento han sentido ustedes la necesidad de una solución de algo. Algo que te ha venido robando paz y no sabes cómo le vas a hacer y comienzas a preocuparte de una manera que no encuentras una solución. En un instante como que te llega un momento, unos segundos de paz y en esos segundos de paz te llega una solución. Es como una visión, un resultado que no habías visto y te llega en ese momento, en ese instante, en ese momento de tu vida. Eso se conoce como lo que es en griego el kairos que es un mensaje, es una señal, es una luz que te llega que toca a tu cerebro y que si no la agarras, si no la crees, si no te afianzas a ella, regresa nuevamente al universo para irse con alguien más. Entonces, esos pequeños momentos de luz son los que se conocen como el kairos y te dan la solución de algo que tú necesitabas o tú estabas buscando desde hace muchísimo tiempo. Es cuando estás totalmente convencido de que realmente, sin importar qué es lo que estés viviendo, realmente va a haber una solución. Como te lo mencioné, a través de la declaración, a través del poder de la oración y a través del poder de la fe. ¿No lo crees? Sí, así es. El poder de la palabra. Eso es algo nuevo para mí, pero sí, porque tú apenas lo estás comentando y siento que sí, tiene mucho valor y es muy cierto. Exactamente. Fíjense, una anécdota real que me pasó en la ciudad de Cancún hace algunos años cuando yo tomé la decisión de dedicarme a lo que me dedico, que es compartir mi experiencia y viajar, escribir, publicar y dar conferencias y eso. Cuando yo tomé la decisión de salirme del Club Vacacional Timbo Compartido, yo recuerdo que yo era promotor del Club Vacacional y yo dije, ya, ya no quiero trabajar de esto, yo quiero dedicarme a dar conferencias, viajar, escribir y me puse a ahorrar dinero. Junté un capital para yo poder entonces estar el tiempo necesario, que fuera necesario para poder estar sin trabajar y prepararme en lo que yo quería. Entonces me aventé sin tener experiencia, sin tener amigos, sin tener contactos, absolutamente nada. Yo lo que quería era simplemente dejar de trabajar lo que estaba haciendo y comenzar a estudiar, leer libros, hacer conferencias, preparar cursos y talleres y una vez que los tenía, dije yo, ¿cómo le hago? ¿a quién se los vendo? ¿cómo se venden? No conozco a ninguna persona que se dedique a esto como para preguntarle, oriéntame, ¿cómo le hacemos? Yo me aventé como el borras. ¿Y qué fue lo que pasó? Evidentemente, mis recursos se comenzaron a acabar, yo había ahorrado y yo tenía la necesidad de, pues, pagar comida, alimento, y me acuerdo que en aquel entonces yo tenía un perrito labrador que me acompañaba, ni para la comida del perro tenía, pero yo mantenía la firme idea, la firme convicción de que ya no quería yo regresar a las trincheras de tiempo con partido y club ocasional, yo me quería dedicar a dar conferencias y viajar y publicar. sin embargo, un instante en que se los voy a confesar, hubo días en que los que no tenían ni para comer, tenía únicamente, no sé, una pequeña cantidad en lo que me alcanzaba para comprarme un refresco de bolsa, una torta de milanesa que vendían en aquel entonces cuando vivían los condominios en las casitas de allá de Villas del Caribe, cerca de donde está del Penal y le compraba una bolsita de croquetas a mi labrador, era lo único que comía en todo el día y yo me ponía mi horario, me levantaba a las seis de la mañana, me ponía a hacer ejercicio, desayunaba y a las nueve de la mañana ya estaba yo sentado resumiendo libros y haciendo conferencias, a las tres de la tarde medio comía, descansaba un poco y a las seis de la tarde ya apagaba la computadora y a ver los Simpson y tontería y media y ese era mi horario de vida y así estuve encerrado, estuve por varias semanas, entonces un día recuerdo que uno de mis hermanos, mi hermano Eric, este, mi hermano Eric se me acercó a la casa y me dijo, oye hermano, pues, o sea, no se te hace que la estás calabaseando, no era el momento adecuado para que hicieras lo que estás haciendo, regrésate a trabajar, mira, aquí puedes ser supervisor y vas a ganar dinero y dije, no, yo tengo que lograrlo y si me regreso yo sé que mi sueño va a tardar más tiempo y no lo voy a conseguir y me dejaba que cincuenta, que cien pesos, pues recuerdo que una tarde una tarde cuando ya no tenía de plano nada, nada, absolutamente nada que comer, recuerdo que agarré a mi perrita, me fui caminando, iba yo al domicilio de uno de mis hermanos que vivía cerca del mercado 28 y me fui caminando de la distancia desde el penal en Cancún, si conoces, desde el penal hasta el mercado 28, iba yo caminando, iba yo caminando, caminando, caminando y hasta me descansaba, descansaba yo en la banqueta porque me lo darían los pies y iba yo a mi perro y en un instante antes de cruzar la avenida cerca de Walmart, recuerdo que me senté en la banqueta, cerré los ojos y de repente vi una imagen de una cartera tirada en la carretera y pasaban los coches encima de la cartera y la cartera nada más se movía y yo la veía así y abrí los ojos y en ese momento recuerdo que yo le dije a mi mascota, le digo, ¿te imaginas si nos encontráramos una cartera llena de dinero en este momento? ¡Wow! sería de lujo entonces me levanté y seguí caminando y cuando me iba a cruzar a la calle ahí cerca de Walmart en el camellón me atravieso la calle llego al camellón detengo al perrito y cuando me veo en la calle ¿qué crees que estaba ahí tirado? estaba una cartera era la misma imagen que yo había tenido 5 o 7 minutos atrás entonces cuando crucé dejé la cartera ahí o sea la mala vida así pensé que era una broma amarré a la perrita ahí cerca de un árbol y yo volteaba para todos lados como buscando la cámara escondida dije no pues nadie me estaba viendo y pasaban los coches yo la veía finalmente que voy que agarro la cartera que la abro y le vi bastante dinero dentro de la cartera la cerré y todavía me quedé así nuevamente como buscando al dueño como buscando la cámara escondida o sea no lo podía no daba crédito a lo que estaba yo viviendo entonces agarré la cartera me fui caminando a la casa de mi hermano ya venía yo bien contento recuerdo que llegué a la casa de mi hermano yo llegué iba yo con la intención de pedirle que me prestara dinero y terminé prestándole porque tampoco nada muy bien entonces la cartera había bastante dinero había este varias tarjetas de crédito de débito no sé y en la parte trasera traía el número confidencial y fíjense yo ahí entonces ya sentí que estaba como que el chamuco me estaba tentando y yo me puse mi metáforo en la cabeza dije de este lado está el ángel bueno y de este lado está el chamuco y este me está diciendo se te dio lo que necesitabas lo que requerías ya lo tienes pero se te está dando un poco más ahora que vas a hacer es lo que me estaba diciendo este recuerdo que le dije mi hermano préstame unas tijeras agarré las tijeras y cras corté todas las tarjetas que estaban ahí agarré el IFE que venía la identificación de esta persona puse las las identificaciones y las cosas que traía las puse dentro de su sobre y este las puse en correo y le puse una carta a esta persona y le le estaba yo agradeciendo le conté lo que había sucedido y en la carta le estaba yo mandando obviamente el IFE la licencia y documentos que traía ahí y obviamente le dije en algún momento del futuro yo tendré la oportunidad de conocerte mi nombre es tal y tal y tal podrás encontrarme y si en algún momento tú te me acercas a mí y esta cartera llegó a tu mano quiero que me contactes para que pueda yo invitarte a algún evento conmigo y poderte regresar cada centavo está multiplicado por diez del dinero que tú me diste nunca me contactó no sé si le llegó la cartera pero yo cumplí con mi parte y me sentí bien de corazón ¿a dónde voy con todo esto? a lo que voy es que esa situación fue una manifestación real de lo que es el poder de la ley de atracción del poder que tú tienes para manifestar las cosas en físico cuando tú las tienes en tu cabeza cuando tienes un firme convencimiento de lo que tú realmente quieres hacer y como esa historia podía platicarles otras más que puedes pensar que ya estoy aventando mucho choro como le digo a esa mujer yo siento que a mí me trajeron los extraterrestres y ahora que venga me voy a ir con ellos y más vale que crean ellos para que esté palancas porque ella no cree en nada de eso pues no estamos hablando aquí con ahí está mi abuelito Alencáster Isidoro abuelito ¿cómo estás? ¡qué milagro! amigo mío que te has conectado Rafael López Garnica y Gustavo Guerrero un saludo para ustedes desde la Ciudad de México como les dije aquí estamos tragando smog comiendo tacos de a cinco pesos pero ya ni tragando smog porque ya está todo limpio hasta eso la cuarentena la cuarentena está funcionando las playas limpias los animales ya están saliendo bueno de menos hay que verlo por el lado positivo de hecho sí es más ustedes ahorita que están viviendo en cuarentena en el encierro coméntenme si pueden si quieren ¿qué es lo que a ustedes les ha traído en positivo este encierro? ¿qué es lo que les ha traído en este momento en positivo algo que no estabas haciendo que por hoy ya lo tienes y que gracias a esta cuarentena lo estás viviendo lo estás disfrutando no quiero una conferencia del por qué te ha ido mal y que esto debería de terminar no 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 quiero que comentes en este momento algo que a ti te ha funcionado en esta cuarentena que gracias a esta a esta pandemia a esta contingencia hoy por hoy estás viviendo algo que antes no hacías yo por lo particular ahí me estaba funcionando porque he aprendido a hacer otras cuantos inventos en la cocina he tenido la oportunidad también de meterme más cantidad de audiolibros en mi cabeza he tenido la oportunidad también de aprender a peinar cabelleras así como me trae de peinada todos los días y escuchar el audiolibro que tanto escuchas todos los días hay un audiolibro que ya esta mujer dice que ya ya le caí gordo que ya me odia por ese audiolibro y se los voy a recomendar es un audiolibro que si se los comento dura 5 horas con 22 minutos y por eso lo estoy lo he estado escuchando que 5 minutos que 10 minutos cuando entro al baño cuando me baño cuando me voy a dormir cuando vengo manejando cuando tengo la oportunidad de tener 5, 10, 15 minutos ahí pongo el audiolibro porque así voy avanzando y este libro se llama tome nota es el hombre más rico de Babilonia este libro este libro se los recomiendo este libro se los recomiendo a mi me lo recomendaron hace como unos 10 años nunca nunca lo creí nunca le tomé en cuenta sin embargo es un libro muy bueno que estoy segurísimo que les puede ayudar les voy a mencionar a ustedes muchísimo de lo que estén viviendo el día de hoy el por qué estamos actualmente viviendo en este instante si es que no tienes muchos recursos económicos cómo lo hubieras podido evitar y recuerden que la situación que estamos viviendo actualmente no es más que simplemente una oportunidad para que te des cuenta qué es lo que pudiste haber evitado y qué es lo que vas a evitar en un futuro por si llega a volver a suceder algo similar nunca jamás te vuelva a pasar a ti en la vida qué es lo que has aprendido tú en esta cuarentena bueno lo que yo les quería aportar ahorita que ahorita él igual como está escuchando muchos audiolibros y todo eso igual yo los escucho cuando los escucha él tiene unos audiolibros muy muy buenos porque si saben él hace sus libros sus audiolibros y quisiera ver si él les puede compartir algo de lo que él tiene si es que se están conectando están comentando y están participando qué es lo que le pudieras tú regalar a la gente si ahorita empieza a participar muy bien tengo un un libro nuevo que no he puesto en el mercado solamente lo he mandado por internet es un libro en pdf que se llama cómo erradicar la depresión es un libro en pdf que te puedo obsequiar lo puedo regalar en este momento es más ahorita me encuentro de buenas hay tres cosas que te puedo obsequiar un audiolibro de motivación o ventas un video de 10 minutos de puras ventas cierras de ventas o el audiolibro cómo erradicar la depresión en pdf qué es lo que te gustaría obtener yo te lo obsequio yo te lo regalo simplemente pon tu comentario aquí y coméntanos infórmame compárteme qué es o qué es este lo que a ti te ha gustado de esta cuarentena yo sé que hay muchas cosas que te han desagradado pero bueno se puede dar una conferencia de todas las cosas que nos salen mal pero no quiero eso quiero que en ese instante hagan lo posible porque nos den a ustedes un tip una sugerencia un consejo qué es lo que a ti te ha funcionado en esta cuarentena que ahora estás haciendo que antes no hacías aquí estamos viendo que dice la ley vasco dice qué dice te cansa leer dice marketing y ventas por internet y bueno buscar la manera de tener ingresos pasivos oficinas virtuales y todo lo que tenga que ver en línea y así dieron cuenta para mis hermanos que trabajan en club vacacional para toda la gente que me conoce amistades gente que conozco ya se dieron cuenta que trabajar en club vacacional en tiempo compartido en el negocio de las ventas el trabajo que has venido haciendo actualmente en este justo instante lo que has venido haciendo antes de la cuarentena para atrás te pregunto ahora con lo que con lo que está pasando y con lo que viene te pregunto crees que tu trabajo realmente lo vas a poder seguir realizando de la misma manera que antes lo venías realizando o piensas que ya es momento de que tienes que renovarte y comenzar a aprender nuevas técnicas o información que tienes que meterle a tu cabeza porque lo que viene es inevitable y vienen situaciones que tienes que aprender tienes que adaptarte innovar exactamente tienes que innovarte en lo particular yo por ejemplo he estado tomando información he estado tomando cursos de marketing digital en facebook en google adsense es bien tedioso la verdad me da muchísima cansancio estar estudiando aprendiendo y estar ahí poniendo en práctica pero eso es lo que tengo que hacer ¿por qué? porque yo sé que lo que viene es algo que tenemos que estar preparados no podemos seguir trabajando como trabajábamos hace 5, 10, 8 años si tus básicos dices que son siempre los básicos es porque eres una persona eres un dinosaurio que no estás innovando y piensas que los básicos que te funcionaron hace 7, 8, 9, 10 años son los mismos que están funcionando actualmente y no es así porque cada generación de clientes trae sus propios básicos tienes que aprender qué es lo que el cliente está aprendiendo repito tienes que aprender qué es lo que el cliente está aprendiendo porque los clientes que hoy tienes en este instante más bien los que vienen van a ser totalmente diferente con otra mentalidad totalmente diferente a lo que era antes esta famosa cuarentena esta famosa pandemia la economía en Estados Unidos y en Canadá y en muchas partes del mundo gente que recibimos en México van a venir con una mentalidad totalmente diferente a lo que tú eras antes de que fuera esta famosa pandemia entonces ya tenemos un ratito aquí con ustedes conectándonos ya nos estamos despidiendo lo que les quiero comentar a continuación es de que ustedes son exactamente lo que quieran ser en base a la programación que pongan en su cabeza aquí adentro y ahora algo que les tengo que comentar yo también o sea para las personas que dicen yo es que yo no me dedico a ventas o sea yo siento que la mayoría de las personas nos dedicamos a ventas por ejemplo yo que soy maquillista me dedico a ventas este ama de casa tú te dedicas a ventas todas las mujeres que nos están viendo en este momento igual todas nos dedicamos a ventas de alguna manera y lo que les puede aportar a ustedes es de mucho igual participen en los siguientes videos que vamos a hacer para que puedan llevarse su libro porque en serio que tú que les puedes aportar para decirles a esas amas de casa a esas mujeres que maquillan a todas esas personas que nos están viendo porque ellas deben de adquirir tu material y por qué si si de alguna manera se involucran en las ventas bueno para empezar debes saber bueno yo tengo el concepto tengo la idea de que todos los seres humanos en el planeta tierra todos somos vendedores todos todos somos vendedores incluso hasta el bebé el chamaco que nace ese chamaco ya es un vendedor ¿por qué? porque te convence a través de su llanto a través de sus lloriqueos a través de sus gritos te convence a darle lo que él requiere y que él necesita y así es exactamente como nos comenzamos a comunicar todo en la vida es una venta es una negociación y recuerda que en la vida no se obtiene lo que se merece se obtiene lo que se sabe negociar y en la medida que aprendas a negociar solamente entonces podrás obtener las cosas que piensas y sabes te mereces hoy por hoy gracias a Dios la información que yo he manejado en los últimos 10 años de mi vida es una información que es actual que es innovadora ¿por qué? porque me he mantenido en el estudio constante del comportamiento del ser humano sobre todo en el momento de comprar en el desarrollo personal y en lo que es la motivación para todas aquellas personas que le dicen es que yo tomé un curso de Apolo y lo tomé hace unos 15 años yo te digo ay no mames o sea hace 15 años no mames ubícate me imagino en hace 15 años tú tenías todavía hasta los calzones cagados o sea no es lo mismo que yo te esté a ti juzgando por el trabajo que tú hacías hace 10-15 años con lo que hoy por hoy actualmente un servidor está haciendo además recuerden algo absolutamente toda información que siempre te llegue a tus oídos nunca veas en sí quien te la está proporcionando un libro no lo vas a juzgar por la portada léelo obtén a ti lo que realmente te funciona lo que no te funcione deséchalo pero lo que te funcione aplícalo a tu vida e incluso mejoralo es lo mejor que tú puedes hacer y te gusta estar por ejemplo en una situación en la que poner a prueba tu talento y tu carácter pues qué mejor entonces que tienes que estar en el constante aprendimiento en el constante aprendizaje para que puedas tú entonces saber qué tan bueno eres tú realmente no sabes qué tan bueno eres si no te pones a prueba tú no sabes realmente qué tan bueno eres situaciones como la que estamos viviendo no sacan de ti lo mejor de lo que tú eres porque las situaciones de crisis siempre sacan de ti lo peor y sacan de ti lo mejor ahí tenemos comentarios sí, en los comentarios por ejemplo José Pareja dice estoy haciendo una lista de todas las cosas que dejé de hacer con el propósito de hacerlo en días posteriores hablo en plano familiar y lo hago familiar para tener ese compromiso de cristalizarlo he aprendido a cocinar al igual que tú mi estimado estoy tomando un curso de carpintería online órale carpintería online my friend deja de comentarte que yo me encanta la carpintería sí, sí, sí yo me he comprado mis herramientas de carpintería de chamaco yo comencé la carpintería en la secundaria empecé a los 13 años hoy a mis 22 años de edad yo cuando salí de secundaria recuerdo que hice una cantina en otro momento les voy a mostrar una cantina que desde aquí la estoy viendo es una cantina muy grande prácticamente lo que es el espacio de una cama matrimonial un poco más grande todavía de altura techo largo y la hice como en un mes y esa cantina ya tiene bastantes años imagínense desde que yo estaba en la secundaria cuando salí de secundaria salieron los 15 años entonces amo la carpintería la albañilería también hice una chimenea que también en otro momento les voy a presumir la chimenea en la cual le caliento las patitas a mi mujer cuando tiene frío me hace mi cabecita y todo ahí exacto entonces es otro rollo o sea en una casa que tiene chimenea y que tiene una gran cantina aunque ni tomo pero la hice simplemente por el gusto de hacerlo entonces te felicito mi hermano de que estás aprendiendo a cocinar de que seas de esos pocos hombres que realmente se pueden jactar y decirle a tu mujer mujer sáquese de aquí que hoy por hoy yo te atiendo hoy voy a cocinar cuántos hombres realmente pueden hacer eso muy pocos sí y sí por eso me siento tan orgullosa acá de mi vendedor capacitador motivador cocinero masajista carpintero de todo chef de todo él no me hace la vida imposible él me la facilita y así como él tienen que haber muchísimos hombres porque es lo que yo les estaba diciendo yo en días pasados les estaba diciendo o sea no existe tantos hombres que te den tu lugar de esa manera o sea que te apoyen que sean un valor agregado a tu vida y él es demasiado en ese aspecto un super hombre cocino lo que quieras yo soy todo un chef yo soy su 24-7 todo el resto ándale hablo todos los idiomas me sé todos los abecedarios y otra cosa que siempre que nos ven casi nos andan echando la misma edad así que jovencito y con y con su cuerpo que se carga y me dice que es cuerpo en la tarde me dice que es cuerpo que trabaja a diario también así está porque también me motiva a hacer ejercicio yo ya no de verdad les tengo que platicar que hubo un momento en que yo estaba o sea quería subir de peso yo quería quiero estar gorda quiero subir más de peso y fue mi propósito y lo logré por eso la mente es muy poderosa subí demasiado y me está costando trabajo bajar de peso la mente la mente chico la mente comentarios otra vez dice ahí marketing y venta bueno te paso mi correo si claro que si te lo mando tu correo este que me dice ahí tú dime que tú que alcanzas a leer muy bien a ver vas en perdón un curso de carpentería actualización ese ya lo leímos actualización e innovación para adaptarse no verdad dice la ley vasco actualización e innovación para adaptarse a los cambios que se presentan en la actualidad para seguir generando las benditas ventas benditas ventas realmente este hablando de benditas ventas ustedes que están en venta les ha pasado que en algún instante has estado triste deprimido o enojado estabas en un estado emocional nada conveniente y de repente llegaba tu jefe o tu supervisor o quien sea llegaba y te decía oye tuviste una venta el día de hoy en ese instante como que tus ojitos te brillaban se acababa el enojo se acababa el estrés la depresión y realmente otra vez volvías por arriba y sentías como que wow como que la vida te regresaba gracias a una bendita venta cierto o falso aunque yo sé que hay muchas personas que también que debido a su forma de pensar como que el tanto convivir con gente negativa como que te lo contagian el tanto convivir con gente que todo lo veo oscuro como que te lo contagian no sé si les ha pasado yo conozco amigos entre comillas que son tan negativos pero tan negativos que que cuando se desmayan en lugar de volver en sí vuelven en no ahí sí no en serio son tan negativos que este que me pueden dar una conferencia del por qué la voy a cagar en la vida no les voy a decir quién pero apenas una persona que supuestamente me estaba ayudando en darme cursos de marketing digital y todo el rollo yo dije lo acepto sabes más que yo gracias gracias te lo acepto por la ayuda que bueno me vas a ayudar y bla 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 y de repente yo hace una que otra publicación que no va de acuerdo a lo que él publicaría y de pendejo no me bajaba de estúpido no me bajaba y públicamente me lo decía hasta como tratando de sobajarme como tratando de manifestar que él es un chingón y que él sabe más que yo y que él es mejor y yo dije sí está bien yo sé que eres mejor sé que sabes más que yo en ese aspecto y te lo aplaudo por hasta ahí pero ya de tratar de hacer menos a una persona solo porque tú sabes mal ahí el pendejo realmente eres tú si se lo permites y el pendejo es él por andarlo haciendo y perdón que yo hable así en estos momentos pero así es como me expreso cuando no estoy en conferencia me abro totalmente como soy pero hablando de lo que es la depresión como se los digo conocemos gente al cual le platicamos un plan le platicamos un sueño le pides su opinión y te avientan una conferencia del por qué la vas a cagar en la vida y luego les preguntas tú ya lo hiciste y que te dicen no pues nunca lo he intentado entonces cállate los hijos y nunca lo has intentado no pero es que te lo digo porque te amo te lo digo porque no quiero que te lastimen o sea a ver hasta las palabras se me van dice ahí que dice Elena Elena dice para mí esta cuarentena vino para bien porque a finales de febrero me sometí a una cirugía mayor y en el IMSS solo me dio 40 días de incapacidad y al finalizar ese tiempo yo aún no estaba recuperada dice yo no estaba recuperada así que ese tiempo me ha servido para recuperarme estoy leyendo apoyando a un grupo de mujeres en Whatsapp ahora que ya puedo estar cocinando estoy cocinando cosas nuevas estoy tomando cursos en fin estoy aprovechando este tiempo para reinventar reinventar a ver amigos todos los que se encuentran en ventas tiempo compartido club ocasional o cualquier tipo de venta que tengas la oportunidad de hablar con gente directamente yo te pregunto algo podrías en este instante compartirnos ahí escribir compartirnos qué es lo que tú estás haciendo para poder hacer el cambio en lo que viene es decir con el tipo de clientes que ahora vienen porque los clientes que a continuación van a venir los siguientes meses van a ser clientes que quizá perdieron su empresa quizá perdieron un familiar quizá están ellos todavía viviendo en una psicosis de que hazte para allá y no te me acerques quizá están pensando que lo peor que se puede hacer es andar de vacaciones o andar invirtiendo su dinero o probablemente es gente de que piensan de que el club ocasional del tipo compartido es un negocio en el cual ya no es redituable es decir tú qué estás haciendo para ser un vendedor totalmente diferente a lo que antes eras de esta cuarentena te estás capacitando en algo diferente le estás metiendo a tu cerebro algo totalmente diferente a lo que antes eras porque yo conozco gente que son extremadamente buenos o que eran muy buenos para generar recursos de un club vacacional como vendedores de un club vacacional antes de esta cuarentena y ahora que he tenido la oportunidad de platicar con ellos que me comenten lo que están haciendo y se la pasan viendo Netflix comiendo palomitas engordando como pavo para navidad y este nomás están esperando que lesbona da chance de darles trabajo están esperando que digan ya ya vente a trabajar para que sigas haciendo lo mismo a ver permíteme tantito eso es lo que te estoy mencionando qué es lo que tú estás haciendo en esta cuarentena para que entonces no vuelvas a vivir lo que tú estás viviendo en este instante te ha pasado como un servidor de que has tenido dinero en la mano en los meses pasados y hoy por hoy que lo necesitas no lo tienes en ese instante te llegan soluciones que le hubieras dado a ese dinero que no se los dice en su momento entonces realmente tienes el hábito del ahorro porque ya te diste cuenta qué tan importante es justo en ese instante en estos tipos de situaciones de crisis que tengas que tengas tu guardadito ahí para que si te caes caigas en blandito caigas en el colchoncito ¿verdad? si de hecho o sea porque la persona que ya tiene su guardadito que ya tiene su manera de sustentar esos días entonces ya no le preocupa demasiado ya no se llena tanto de ansiedad ya no se deprime porque de hecho tiene mucho que ver el que tú tengas este la paz total de que tú tienes tu dinero de que si te pasa algo o sea no pasa a mayores porque tienen la manera de sustentarte o sea los tiempos buenos utilizarlos para cuando hay tiempos de esta manera y cuando hay tiempos de esta manera igual ver el lado positivo ya sabemos que el dinero realmente no lo es todo en la vida pero como tranquiliza los nervios como te ayuda neta ahora ya sabemos que el dinero no es la felicidad pero como se le parece ya sabemos que el dinero te puede ayudarte a transportarte si vas a ir al gimnasio tal vez o a las tortillas o te vas en bicicleta o te vas en una Harley Davidson o sea tú escoges amigos el dinero realmente es un mal amo pero es un excelente sirviente dicen que el dinero cambia a las personas y no es cierto el dinero no cambia a las personas lo que cambia eres tú y eso es debido a la programación que tú tienes acerca de lo que es el dinero si tienes un pensar del tipo mediocre del tipo pobre entonces tú vas a utilizar el dinero no para para beneficiar lo vas a utilizar para perjudicar ¿qué significa pensar como pobre? a ver al primero que me diga en este instante un pensamiento de pobre yo le hago llegar el libro en pdf cómo salir de la depresión mi libro que voy a publicar los siguientes meses que ahorita está en pausa debido a esta pandemia pero quien me diga quien me comente ¿qué hacer? ¿o qué hora era la pregunta? el que me diga ahorita este yo estoy leyendo los comentarios se me fue la vida estoy escuchando las chicharras de allá arriba una persona que me está llamando que es mi papá al cual yo cuido me está tocando la chicharra bueno para seguirle aquí dice dice la ley vasco sí hábito de ahorro sin duda e ingresos pasivos también hábito de ahorro e ingresos pasivos ingresos pasivos ¿qué otro más? esta ley vasco es la que me ha estado comentando esa persona ya se ganó su audiolibro que les estoy mencionando ese ya lo tiene entonces José Pareja estás rayada dice estás rayada la ley vasco no hay de otra pensamiento de pobre así le estábamos hablando del pensamiento de pobre qué bueno que lo recuerdan ya qué bueno que lo recordaste sí perdón se nos fue es que estamos escuchando a alguien que nos está llamando por allá pensamiento de pobre a la primera persona que me diga un pensamiento de pobre que no deberías de tener le hago llegar la tarde del día de hoy el audiolibro cómo salir de la depresión un pensamiento de pobre le voy a dar un consejo una sugerencia pensamiento de pobre es no me voy a comprar ese coche porque qué tal si luego no tengo para pagar las tenencias qué tal si luego no tengo para la gasolina voy a andar pidiendo dinero para que me presten para comprarle gasolina eso es un pensamiento de pobre otro pensamiento de pobre es tengo hambre y traigo 200 pesos en la cartera y no me los pienso gastar porque no sé de dónde voy a sacar más dinero mejor me compro un negrito bimbo en oxxo de 5 pesos y lo demás me lo guardo eso es pensamiento de pobre y recuerden que pensamiento de pobre siempre atrae pensamiento de pobre la mente siempre atrae lo que piensa siempre atraes en lo que te concentras lo que menos quieres que te suceda exactamente lo que a ti te va a suceder nos vamos a despedir gracias a todos por haber participado con nosotros que dice ahí dice Elena Roger Holiday la compañía para cual trabajo tiene una plataforma de capacitación en la cual nos suben cursos los cuales tenemos que hacer nos aplican exámenes que bueno la verdad me da muchísimo gusto eso hay otra cosa bien importante que he detectado en los muchos vendedores de club vacacional tiempo compartido la gran mayoría de promotores de club vacacional que yo he conocido han tenido la oportunidad de generar recursos sin invertir mucho dinero porque pues les va bien porque hablan buen inglés o porque tuvieron un buen mentor o porque alguien los aconsejó simplemente por ser de principiante o porque ya tenían conocimiento de ventas como sea pero son muy pocos los vendedores de club vacacional que yo conozco quienes tienen el hábito de la inversión tanto en su persona tanto en su mente y en su apariencia lamentablemente yo he visto todavía antes de esta cuarentena yo llegué a ver muchos promotores que ni siquiera invertían en su imagen o sea ni siquiera la camisa que les dieron de uniforme ni siquiera la traían limpia ni planchadita traían una pluma toda masticada zapatos rotos tenis apestosos no sé o sea son cosas que uno dice ya no te tengo que estar diciendo eso porque ya eres un adulto ya eres una persona grande como para estarte diciendo lo que no deberías de estar haciendo hay gente que recibe dinero y lo primero que hace es simplemente gastarse todo y si les sobra algo entonces lo ahorran y eso no es así el dinero primeramente agarras una parte ahorras 5% 10% no sé lo ahorras y entonces ya gastas todo lo que te quede es una manera de pensar como una persona que tiene dinero una persona que piensa como pobre lo primero que hace una persona que piensa como pobre le das 100 mil pesos y en 15 días ya no tiene absolutamente nada una persona que no piensa como pobre le das 10 mil pesos y en 5 meses ya tiene 30 o 40 o 50 mil pesos porque lo está reproduciendo entonces esos han sido nuestros comentarios la tarde del día de hoy nos ha dado muchísimo gusto de que compartan su tiempo con nosotros en esta famosísima cuarentena nos hayan dado la oportunidad de escucharnos vamos a tener una este otro en vivo si les ha gustado esta pequeña charla que hemos tenido con un servidor vamos a tener otra una que nos han estado pidiendo muchos que nos han estado comentando acerca de nuestra relación porque déjenme comentarles que ya tenemos un rato ya juntos tenemos tres años y medio de nuestra relación en la cual hemos tenido muchísimos altibajos y este y tú puedes decir bueno ustedes que nos pueden estar diciendo acerca de su relación que tiene de ordinaria o de extraordinaria pues déjenme comentarles algo Rosa Sarayi Contreras Gutiérrez de Magnate Flores ¿cuántos años creen que ella tiene? comento ¿cuántos años creen que ella tiene? me voy a sentar 60 segundos y quiero ver si alguien tiene la edad correcta de mi mujer ¿cuántos años tiene ella? y regreso y les doy un regalo regreso regreso y les doy un regalo no te vayan no me voy a ir bueno chicos estaba viendo aquí varios comentarios todavía están teniendo varios comentarios y vamos a seguir tocando un poquito del tema pero para ok Manuel Romero dice 25 años bueno sigan comentando sigan comentando 28 la ley vasco dice 28 años sigan participando en lo que llega a Polo y seguimos con el tema se paralizó no sigue la transmisión ya hay varios comentarios pregúntale si alguien tiene un gato que me quieran regalar ah mira aquí me comenta Polo que si alguien tiene un gato que nos quieran regalar nos encontramos en la ciudad de México oh si Polo combate un gato Polo no lo estés pidiendo bueno 26 27 29 años aquí casi no me pueden ver no me pueden ver ya regresa Polo ya regresa ya han comenzado me extrañaron si o no no que comentan que dicen ok bueno aparte del tema que seguíamos diciendo estaban diciendo sobre mi edad Manuel Romero dice 25 años la ley vasco 28 Elena dice gracias muy edificante Argenis Ramírez dice 26 José Pareja dice 27 Elena dice 29 años no pues veo que les ha caído muy bien mi mujer ¿cuántos años tengo yo? ¿cuántos años tengo yo? eso es fácil es fácil porque aquí hay muchos contemporáneos bastantes dice Marta Gómez saludos desde Ixtapa a Polo Ixtapa es Iguatanejo no he tenido la oportunidad de regresar a Ixtapa la última vez que fui fue hace dos años fue hace dos años estamos pensando bueno ya teníamos pensado regresar pero nos cruzó esta maldita pandemia ya teníamos nuestro plan para regresar a Ixtapa pero ya estaremos por allá quiero llevar a mi mujer a que conozca Ixtapa es una zona totalmente diferente a lo que son las zonas turísticas que yo conozco muy diferente a lo que es Acapulco Mazatlán Los Cabos y todo Ixtapa es un lugar hermosísimo diferente todos tienen su toque todos tienen su lugar si ya hemos estado en demasiados lugares en zona de playa pero si a mi me hace falta conocer Ixtapa y saludos por allá pues bien los voy a dejar con mi edad vamos a tener nosotros unas pequeñas charlas consejos sugerencias yo sé José pareja que tienes 81 años y eso que me ha estado poniendo mis cremitas si lo cuido le cuido su piel y ustedes con eso pues no se vale mi cremita de ¿cómo se llama? colágeno vitamina E de este ah la crema de tepescohuite ay mi secreto no si de todo le pongo en su carita en jical su crema de tepescohuite abuelito Isidoro si sigues ahí ahí está mira a ti que te gusta hacerte tratamientos y que vas al spa y no sé qué tanto rollo ahí tienes abuelito tratamiento tepescohuite bueno ahí está Argeni Ramírez dice que tienes 40 años ¿todo 40 años? no pues ya me caíste bien lo que tú quieras pídeme los sabidurios que tú quieras y José pareja sigue diciendo que Apolo tiene 81 o más o menos como 85 dice y eso que hago ejercicio y Elena dice que tienes 40 años órale no marches yo creo que le estoy cayendo muy bien yo creo les caemos bien fíjense que sinceramente a mí me encantaría tener 85 años de edad con la apariencia que tengo se imaginan que tuviéramos esa fortuna significa de que me quedarían todavía como otros 30 40 años de vida llegaríamos como a los 120 años de edad ¿verdad? yo creo bueno yo nací en el año de 1968 sáquenle cuentas 1968 yo nací y nació en 1998 hay una diferencia de 29 años 30 años de diferencia sáquenle cuentas 68 90 son 30 ahí está 30 manifiestas aquí amor es algo que yo sé 30 años de diferencia que no eres buena para las matemáticas y como dice por ahí un señor en TikTok dice no es el dinero no es nada de eso ok son muchas cosas que tienes que bueno vamos a tocar ese tema vamos a tocar mucho ese tema es que nos han comentado muchas ocasiones que por qué no tocamos específicamente ese tema de la relación de diferencia de edad en pareja que cómo es que que va a pasar en un futuro que qué es lo que ella hace que estar conmigo que es lo que a mí me hace estar con ella 30 años de diferencia entonces yo lo único que les puedo comentar es de que la edad no es garantía absolutamente de nada porque si fuera garantía entonces todas las personas que tienen 2, 3 años de diferencia de edad no se estarían divorciando y serían felices y jamás se hubieran separado y las personas que tienen ya 20, 30 años juntos que tienen una diferencia de edad muy grande como la nuestra tampoco seguirían juntos si la diferencia de edad fuera una garantía de éxito pero bueno eso ya será tema para otra ocasión y únicamente me quiero despedir de ustedes mencionándoles que las personas que participaron en el Argenis Ramírez 56 no ya te pasaste también no 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 pero no te quiero hacer acá el favor y ya después te quieren acabar yo no quieres hacer el favor o ya me quieren dar en la madre si 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 no no yo de hecho cuando yo lo conocí nos fuimos por apariencia bueno yo pensé que él tenía 30 31 32 años yo creí de verdad y este hasta que nos descubrimos la edad y fue como de que pero ya 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 me había ganado me mintió en la edad se aumentó la edad esa fue la neta del planeta pero bueno ya después les platico como estuvo el show entonces les voy a hacer llegar su audiolibro para quienes tienen mi número celular este ya se lo saben se los puedo hacer llegar por whatsapp si no lo tienen ahí les va 998 314 9810 puedes escribir ahí puedes comentarlo 998 314 9810 en este instante estoy poniendo mi número celular ahí te voy a mandar tu archivo por whatsapp lo puedo hacer llegar también por messenger de aquí de facebook pero se me facilita muchísimo más por medio de whatsapp entonces tú me dices que es lo que quieres si quieres el audiolibro de ventas y motivación o quieres un video de ventas de 10 minutos o quieres el pdf el libro como salir de la depresión ok eso te nos hago llegar el día de hoy de forma cortesía sin costo alguno simplemente por agradecimiento por habernos dado la oportunidad de haber escuchado nuestras tonterías y habernos distraído un poco de todo lo que está hablando la gente porque si se dan cuenta pones la televisión y están hablando del coronavirus le cambias están hablando del coronavirus comercial y coronavirus get in casa get in casa get in casa no marches es una manipulación tan canija si quieres creer en ello que bueno pero cada quien tiene su rollo pero ya basta con eso todos están atacando con esa información no marches entonces por lo menos ya hoy nos distrajimos un poquito acerca de eso y hoy es este viernes viernes cuando quieres compartirles a ellos otro video acerca de nuestra relación en pareja diferencias de edades en pareja y lo que se puede y no se puede y se debe de hacer y no se debe de hacer en una relación en pareja para que las cosas se vayan mejor de lo que les está yendo en este momento bueno a mi se me veía bien hacerlo el día de mañana no se ustedes que opinan mañana igual a las 5 de la tarde mañana no tenemos nada que hacer no que tenemos que hacer que tenemos que ir a la cocina y cocinar algo y si no estamos en la cocina te vamos a salir de la televisión no se es que hay tantas cosas que tenemos que hacer vamos a bajar la panza que nos propusimos a subir y ya no podemos bajar y todo eso o sea no mañana nos vemos 5 de la tarde y nos dicen gracias a Polo y de igual manera Saray gracias a ustedes por habernos escuchado y tomarse el tiempo de estar con nosotros esperemos que mañana puedan invitar a más personas que compartan en diferentes grupos que estén atentos a las 5 de la tarde vamos a estar aquí y vamos a tocar un tema que les va a interesar y por ejemplo también a las personas que tienen la misma situación de nosotros que una pareja más grande a la otra o varios temitas vamos a estar tocando aquí así es que conéctense inviten a la gente y todo lo que pueda compartan compartan este video con su gente en su perfil mañana vamos a tener la oportunidad de hablar de temas un poquito diferentes a lo que vamos el día de hoy vamos a hablar específicamente de relaciones en pareja que es lo que podemos hacer para que su relación sea mejor de lo que ya es el día de hoy si tienes diferencia de edad o aunque tengas la misma edad o te lleves por muy poco que es lo más factible y lo que más te puede ayudar y te puede perjudicar en tu relación no somos expertos en ese tema porque vamos a hablar única y específicamente de nuestra propia experiencia personal que es lo que a nosotros nos ha funcionado ya vamos a cumplir a Dios gracias entre unos cuantos meses cuatro años de estar juntos y son malas situaciones buenas que tenemos actualmente pero si les comento que nos costó muchísimo trabajo fueron tantas y tantas y tantas y tantas broncas por la diferencia de edad por la diferencia de carácter la diferencia de cultura de religión de creencia de educación y todo eso simplemente hace que en muchas ocasiones termines diciendo es que no somos compatibles y yo lo decía más seguido ella lo decía muy seguido porque recuerda que no existe la pareja compatible eso es mentira todos somos incompatibles todos en la vida somos incompatibles la única pareja compatible es la que decide adaptarse la que aprende cada día de la pareja la que decide es amar y la que la aceptas les acabo de dar a las 4 horas de la armonía en pareja mañana les doy la quinta para que estén con nosotros entonces les dejo un super mega abrazo ya que no podemos usarnos en persona debido a la distancia que hay y su sana distancia ahí me vale la sana distancia aquí está mi vieja entonces les deseo lo mejor que Dios me los bendiga y recuerden lo mejor que pueden hacer en esta pandemia en esta cuarentena métanle a su cabecita información que no le habías venido metiendo antes de que sucediera esta cuarentena para que esa información se te convierta en una creencia en una programación y comiences a actuar y entonces cuando termines esta cuarentena seas una mejor persona una mejor versión de ti mismo correcto nos estamos viendo y nos vemos pueden seguir a la mujer también en su a las mujeres que les gusta el maquillaje tu página es Rosa Saray Makeup Rosa Saray Makeup así como ella decía Rosa Saray Makeup antes de que me dieran mis clases de oratoria inglés yo decía no no veas mi maquillaje no veas mi maquillaje no veas mi maquillaje what the fuck is that me decía make up casi le dieron su guamazo no veas mi maquillaje exacto entonces ah si quieren ver las babosadas que sube también en tiktok su tiktok es ah si ahí ya me estoy haciendo más famosita bueno lo puse como Rosas Saray así me pueden encontrar usted me registró como Rosas Rosas y si Rosas así se me registró así se me registró si Rosas bueno pero ahí si síganme porque ahí si subo cosas y y si Rosas sumo Rosas y soy un poco de divertida eso creo yo porque tengo talco por si es que si Rosas bueno nos vemos amigos les deseamos lo mejor les mando un gran abrazo y les mando un beso y también síganme en mi facebook que estoy como Saray Contreras igual acá me etiqueta varias cosas síganme igual exacto nos vemos cuídense mucho estamos en comunicación y chao nos vemos mañana 5 de la tarde otra vez y como no tenemos nada que hacer también pasado mañana y así nos la vamos a llevar hasta que todos los días nos vamos a ver a las 5 de la tarde con temas diferentes si tienen un tema que nos quieran sugerir algo que quieras que toquemos ventas motivación superación personal desarrollo personal autoestima cierres de ventas órdenes del subconsciente lo que tú quieras podemos entonces tocar el tema y nos vamos a capacitar todos juntos estamos en comunicación y Dios nos los bendiga chao nos vemos hasta luego chao